Petro atacó al comercio por el final del Ministerio de la Igualdad y terminó sometido por el gremio. Los discursos de odio no nos unen. Jaime Cabal, presidente de FENALCO, le recordó al presidente que los discursos de odio que lanza de manera constante no unen a Colombia. El 8 de mayo de 2024 la Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer que dejó sin efecto la Ley 2281 de 2023, con la que se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, cartera a cargo de la hoy vicepresidenta de la República, Francia Márquez. El alto tribunal encontró que, en el trámite de la mencionada ley que le dio vida al Ministerio, se registraron una serie de vicios en el mismo, por lo que fue declarada inexequible en su discusión. Con ello, falló la demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que celebró la determinación. Por supuesto, la decisión generó una nueva tormenta política y un sinnúmero de reacciones en el sector. Algunos analistas, por ejemplo, dijeron al país que el Ministerio de la Igualdad es un embeleco burocrático. Dicha afirmación fue respondida por medio de X por el presidente Gustavo Petro, cuando se habla de igualdad, es embeleco, cuando se habla de comercio entonces es un portento. De igual forma, puntualizó que, no perseguir la igualdad es no perseguir el Estado Social de Derecho. Además, que, el conflicto político no es en realidad entre derechas e izquierdas es entre el neoliberalismo y la justicia social, SIC. Lo anterior, teniendo en cuenta que Petro señaló al comercio y fue respondido por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, Jaime Cabal. El dirigente gremial apuntó que al hablar del comercio se está hablando de más de 7,5 millones de empleos, incluyendo hotelería y restaurantes. Asimismo, al referirse al clúster de comercio, se está hablando de que uno de cada tres colombianos ocupados a nivel urbano trabaja en este sector. El comercio es vital para el PIB. Cabal aseguró que al hablar de comercio, se hace referencia a más de 4,5 millones de mujeres y jóvenes que trabajan en este segmento de la economía. Y que al hablar de comercio, se habla de que este contribuye con el 20% del Producto Interno Bruto, PIB. Cuando hablamos de comercio, incluimos a la economía popular, la misma que este gobierno dice apoyar, aunque las cifras más recientes indican que en el último año se han destruido 167.000 empleos, precisó Cabal. Insistió en que la igualdad en prosperidad se consigue con empleo, emprendimiento y empresas en economías sanas. También, enfatizó en que la igualdad en la miseria se consigue acabando con la economía. Presidente, los discursos de odio no nos unen. Todavía le faltan dos años de gobierno y, aunque cada vez es más difícil, aún se puede corregir el rumbo en beneficio del pueblo colombiano. ¿Qué somos todos? concluyó el presidente de FENALCO, Jaime Cabal. Otras reacciones. A lo afirmado por Petru, además de la respuesta de Jaime Cabal, también se sumaron otras respuestas. Una de ellas fue la del economista Mario Fernando Cruz. Anotó que, cualquier medición seria arrojaría que la desigualdad del país aumenta en el margen con dicho ministerio. Agregó que, concentrar pagos burocráticos a unos pocos afortunados de la política no nos hace más equitativos. De igual manera, el ingeniero especialista en economía Sebastián Toro remarcó que, la igualdad no se genera con un ministerio donde se le pagan millonarios salarios a un montón de incompetentes mientras su gobierno se roba el agua de la guajira. A su vez, la concejal de Bogotá Diana Diago, del Centro Democrático, manifestó que, es un embeleco hacer creer que el Ministerio de la Igualdad es para solucionar los problemas sociales en el país. Resaltó que, es tan descarado este gobierno, que ha utilizado la igualdad para llenar el ministerio de burocracia. Asimismo, que este no ha ejecutado ni el 1% de su presupuesto, lo que quiere decir que es, decidía, falta de gerencia y falta de interés, pero hoy se rasgan las vestiduras.